Comienza una batalla más Hoy somos Inca, con eso va a sanar Para vernos caer en su propia tierra En gloria y majestad Miren su imperio caer Bajar por nuestros pies Miren sus seres perdidos Perdidos Nacimos en Pleno aquello Criados todos juntos Para luchar Aquí no hay miedo Tan solo estamos hechos Para Luchar No damos marcha atrás Jamás No moriremos sin dar La lucha Esto es su Destino Mira aquí estamos todos En pie En pie Victoriosos siempre hasta el final Pues nunca Pues nunca diremos Por siempre Por siempre En pie Cruzando las paredes En pie Por siempre Por siempre En pie 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 Gracias.